El éxito no se trata sólo de lograr tus metas, sino de quién te conviertes en el proceso. Cada desafío que enfrentas te moldea y te fortalece. Cada obstáculo que superas te hace más resistente. Cada lección que aprendes te enriquece. No subestimes el poder de la perseverancia y la determinación. Así que sigue adelante con valentía y confianza, porque el éxito es el resultado de la pasión y el esfuerzo constante.